De modo que la sociedad lo que puede identificar, en particular las jóvenes, los jóvenes pueden identificar que tienen un gobierno para ustedes, este es su gobierno, este es su Estado, este es su nación y ustedes tienen derechos, son sujetas y sujetos de derechos y los derechos están para cumplirse y nuestra obligación es trabajar para garantizarles estos derechos. Y los derechos del bienestar en general, uno de ellos extraordinariamente central, que es el derecho de protección a la salud, es y debe ser garantizado por este gobierno. De modo que la fuerza del Estado es una fuerza de bienestar, es una fuerza de abrir oportunidades para recuperar este país.